hola que hay un saludo a todos bienvenidos a epiformes bueno pues en este vídeo os presento los nuevos estampados que hemos añadido a nuestra web en la categoría de ropa sanitaria la mayoría de las prendas se han confeccionado en microfibra un tejido fresco con buena caída y muy cómodo como podrás comprobar disponemos de una amplia gama de estampados originales o si lo prefieres también tienes una gran variedad de colores lisos como ya sabes en epiformes puedes comprar ya seas particular o empresa y la cantidad mínima de compra es la unidad así que ya no tienes disculpa hacemos envíos a cualquier punto del planeta si quieres saber más entra en el enlace que te dejo en la descripción hasta pronto y gracias por soportarnos